Estamos reunidos acá en Playa Guaracallar, cumpliendo instrucciones por el comandante Nicolás Maduro, por el gobernador joven Edwin Rojas, por nuestro comandante y jefe político municipal, el licenciado Héctor Frontado, alcalde del municipio Bolívar, Bolívar Potencia, cada día más cerca de Marigüitar, con esta familia maravillosa, limpiando nuestras maravillosas playas. ¡Viva el Bolívar Potencia! Una iniciativa de todo un pueblo, de la comunidad, de los clas, de las uvecheas, que estamos todos embelleciendo estas playas para el turismo, para que los carnavales de la Semana Santa reciban una playa hermosa. Bienvenidos todos a Guaracalla y al municipio de Bolívar.